Dicen que las horas tienen 60 minutos, ni uno más Son 60 las razones que me vuelven loco cuando tú no estás No hacen falta explicaciones para detener el reloj Solo dos que se quieran así, como te quiero yo a ti, como me quieres tú a mí Acaríciame, bésame, no te vayas todavía Quiero hacerte el amor, quiero que te sientas mía Acaríciame, empúregate, no te vayas todavía Quiero hacerte el amor, como lo soñaste un día Ya sé que las horas tienen 60 minutos para amar Son 60 los deseos de quemarme en tu cuerpo una eternidad No hacen falta explicaciones para detener el reloj Solo dos que se quieran así, como te quiero yo a ti, como me quieres tú a mí Acaríciame, acaríciame, bésame, no te vayas todavía Quiero hacerte el amor, como lo soñaste un día Acaríciame, entrégate, no te vayas todavía Quiero hacerte el amor, quiero que te sientas mía Acaríciame, acaríciame, entrégate, no te vayas todavía No hacen falta explicaciones para detener el reloj Entre que se besa, entre trompa y trompa Tu cuerpo, mi cuerpo, tu boca, mi boca Tu cuerpo y mi cuerpo se unieron Y también nuestras bocas Acaríciame, entrégate, no te vayas todavía Y sentí que te entregabas Y sentí que fuiste mía Acaríciame, entrégate, no te vayas todavía Cuando hacemos el amor, que importa el momento Ay, siempre serás vía Acaríciame, entrégate, no te vayas todavía Y no perdamos ni un segundo Deja que se acabe el mundo